Vuelvo, ya, vuelvo Eres, si para ti es rey, sexy, mi yale Wala, canto, síguelo Vuelve, si no pudieras conquistarles a guerra Tienes movimientos que todo hombre desea No hay que hacer para poder cogerla Tiro yo la mía, pero siempre se me niega Siempre te miro, yale Y si te mueves para la pista, para allá yo voy Si dale, muévela, corre, acción Es porque quiero yo tener vuelo Siempre te miro, yale Y si te mueves para la pista, para allá yo voy Sexy, dale, muévela, corre, acción Es porque quiero yo tener vuelo Me gusta más cuando lo mueves, tu cuerpo Como tu son, no seas otra mujer Como tu no, lo dudo, tú tienes el poder, chica Te miro, yale Y si te mueves para la pista, para allá yo voy Si no hay hombre, viene mejor que rey, yale Siempre te miro, yale Y si te mueves para la pista, para allá yo voy Si la ar le mueve la cor, rey, acción, es lo que quiero yo que en el huel Siempre te miro y ale, y si te mueves para la vista para allá yo voy Si la ar le mueve la cor, rey, acción, es lo que quiero yo que en el huel Ahora tengo lo que nunca pensé, chica no, no te vayas porque le toca a rey Verá que la gente me dice que soy poco pa' usted, por tu mamá Todo te quiere tener, cum, vuelve que ataca a rey Imagínense que si debo quitarme yo no me quitaré, terrorista Tu estilo loca, si si que no, lo pones anda, baila con rey Siempre te miro y ale, y si te mueves para la vista para allá yo voy Si la ar le mueve la cor, rey, acción, es lo que quiero yo que en el huel Si yo pudiera tenerte para sentir fiel, junto a mi tú estarás mañana fiel Y llego yo y grita ya el pojón más, rey, you wanna fight, bailate un poco mi feeling Y yo no se como lo para si le manes so, ya, el ganado que te lo manes en el baile Si yo pudiera conquistarle esa guerra, tiene movimientos que todo hombre desea No tengas el para poder, yo tiene la, gira yo la mía pero siempre se me llega Si yo pudiera conquistarle esa guerra, tiene movimientos que todo hombre desea No tengas el para poder, yo tiene la, gira yo la mía pero siempre se me llega ¡Hace un choma! ¡Gracias!